Música Shalom amados hermanos, bienvenidos a una clase más de la serie Ustedes han oído que se ha dicho, pero la escritura dice Soy la morada Mariela Pérez Rosa del Ministerio Yeshua Shem Bueno, el día de hoy quiero traer una enseñanza a un hombre Porque se le ha llamado el Eterno por muchísimos, miles, por muchos siglos Muchos siglos y hasta el día de hoy también se sigue usando Entonces la clase es para poder informar si es correcta esta pronunciación Eso es lo que siempre hago, tratar de traer un poco de claridad Sobre todo basado en el hebreo, que es lo más importante para nosotros Así que vamos a empezar nuestra clase Esta es una serie de clases cortas Bueno, entonces ahí les voy a poner toda la pantalla Esta es una serie de clases cortas que estoy haciendo Pueden ir a mi canal, hay varias enseñanzas sobre esto Déjenme ver el public screen aquí, ahí está Ustedes han oído lo que se dijo, pero la escritura dice Ahí, en esta serie de enseñanzas voy a traer palabras hebreas, temas, en fin Muchas cosas, sobre todo palabras, frases que usamos constantemente Pensando que está en la escritura y de repente la escritura no es lo que dice eso En el hebreo, sobre todo en el hebreo Entonces de esto se trata esta clase Entonces vamos a ir a empezar nuestra clase Porque la pregunta que tenemos que hacer, los amados hermanos, es esto Acá tenemos que empezar la pregunta ¿Es Jehová la correcta pronunciación del nombre sagrado, el eterno? Cuando estamos hablando del nombre sagrado, el eterno Se refiere al tetragramatón A esas cuatro letras del nombre sagrado Que en el hebreo es una yot, la hei, la bab y la hei Esas son las cuatro consonantes del nombre sagrado, el eterno Entonces, de estas cuatro consonantes Es que se ha leído, se dice Jehová Entonces, de aquí es lo que yo quiero compartir con ustedes Para que ustedes puedan ver, generalmente, si esto es correcto o no Primero que nada, vamos a ver Entender, amados hermanos Lo que tenemos que entender primero que nada Es de que este nombre jamás ha sido pronunciado por el pueblo judío Ellos no pronuncian el nombre Porque lo consideran Shem Hameborash Que significa el nombre inefable, ¿ok? El Shem es el nombre declarado Porque es el nombre que él declaró Pero que es inefable Entonces, lógicamente Al escuchar esto Pues para empezar En realidad, el pueblo judío Cuando lee la Torah Ellos cuando ven el tetragramatón Dicen Adonai O dicen Hashem Hashem significa el nombre Porque no pronuncian el nombre Y se dice Se cree por la historia Por las investigaciones Que ya desde el primer siglo En la época de Yeshua Este nombre no se pronunciaba ¿Ok? Que estaba previo pronunciar Incluso el sacerdote solamente lo pronunciaba en Yom HaKippurim Eso es lo que yo he escuchado Pero la verdad es que no tengo pruebas Para decirles esto Pero lo importante para nosotros Es en realidad saber Si se puede decir así O sea, ¿de dónde viene esa pronunciación? ¿Quién? ¿De dónde salió? Porque si el pueblo judío no la ha usado Y el pueblo judío le queda guardado Pues las escrituras Las toras hebreas Por miles de años Entonces, ¿quién es el que empezó Con esta enseñanza? Entonces, acá vamos a ver Para que ustedes vean Lo que dice la misma Encyclopedia judaica Dicen ¿De dónde salió el nombre Jehová? La Encyclopedia judaica Dice que el que inventó este nombre Fue el confesor del Papa León X Decimos Peter Galatín O Galatín No sé cómo se pronuncia Pero parece que incluso antes de Galatín El nombre Jehová había sido de uso común Se encuentra en Puyo Fidei Que es Identificación de la Fe De Raymond Martín Escrito en 1270 Y bueno, el libro se encontró en París en 1651 La misma Encyclopedia judaica explica Escuchen esto Lo que les voy a decir Que es muy importante Porque acá viene la explicación Para saber Cómo pudo pronunciar el nombre sagrado ¿Ok? Ellos mismos dicen La Encyclopedia judaica Que esta pronunciación Es gramáticamente imposible ¿Ok? Surgió al pronunciar Las vocales del Kedí Lo que es leído Lectura de Adonai Con las consonantes del Ketif Que es lo que es escrito ¿Ok? Y les voy a explicar Porque dirán Qué cosa significa esto ¿Ok? Los Mazoretas Que son los que Tienen que entender Que las escrituras hebreas No tenían vocales No tienen vocales Los rollos no tienen vocales Pero para el año 600 Me parece que es más o menos Los Mazoretas Los que se conocen como Mazoretas Para que las personas Del pueblo judío No perdieran la pronunciación Porque ya imagínense No estaban en Israel No hablaban en el hebreo Para que no lo perdieran Ellos añadieron las vocales Que se llaman Nikudot ¿Ok? Las vocales Entonces ¿Qué sucede? Que es Al poner las vocales Ellos han puesto ciertas marcas Entonces Hay una cosa que se llama Kedí y Ketif Kedif es Lo que se debe leer Y el Ketif es lo que está escrito Entonces ¿Qué quiere decir? Que por más que haya Lo que está escrito Hay algo que se transmitió Por generaciones De cómo se debía leer Eso que estaba escrito Entonces Por eso Que las biblias hebreas Tienen esos dos Lo que di Y lo que tif Lo que está escrito Y lo que se debe leer ¿Ok? Esto por aquí Es lo que tenemos que Que entender Porque sin esto Pues por eso Que se hacen los inventos Que se hacen el día de hoy Ok Entonces vamos a ver ahora Aquí Adonai Se presenta con las vocales Ahí como verán La palabra en roja Adonai Ven la Aleph La Daleth La Nun Y la Iod Entonces ven que La primera consonante La vocal que está abajo Que es la Abajo de la Aleph Que es muda Para empezar Ven que hay una Sheba Y una Bataj Que es este Una Este Una Este Vocal A ¿Ok? Después ven la O Arribita Y después a la Nun Abajo hay otra A Entonces ¿Qué pasó? Que estas vocales Del nombre Adonai Los mazoretas Las fueron Las colocaron En el tetragramatón Como ven ahí abajo Está el Yud Heibabhe Y a la Iod Le pusieron la Sheba Que es la primera Que aparece Abajo la Aleph Y después la A Que está en Adonai Naila La segunda Sílaba ¿Ok? O la tercera Como sea ¿Ok? Entonces ¿Qué quiere decir? Que el pueblo judío Sabía que cuando ellos Veían esta Este terramatón Con estas letras Que tranquilamente Nosotros Que sin conocimiento Diríamos Yeba ¿Ok? Ahí lo que es Ellos Pues esto no tiene sentido Entonces ¿Qué pasa? Era para que ellos Pronunciaran El nombre Este De Adonai O sea no pronunciaran El nombre sagrado Sino dijeran Este Jehová Perdón que no dijeran El nombre sagrado ¿Ok? Sino que dijeran Adonai ¿Ok? Esto es lo que tenemos Que entender Entonces Por eso que de aquí Que más o menos Las personas Han puesto Jehová Aunque la O No se ve arriba Pero El problema es que La Yot No tiene sonido J Entonces Si es una Yot La primera letra El nombre sagrado En todo caso ¿Por qué no le dijeron Jehová En vez de Jehová? La J Es la J O también La J Que es más fuerte Entonces No tendría Es una pronunciación Que no es correcta Ok De hecho también En la Tanaje Encontramos otras vocales Que los mazoretas Le pusieron al tetragramatón Para que se pronunciara Elohim Ahí le puse yo el ejemplo En Isaías 3.15 Ahí en Isaías 3.15 Dice Neum Adonai Y ahí está En el tetragramatón Sebaot Y como verán Al tetragramatón Le pusieron la Sheba Y de ahí le pusieron Un Shirek Que es de la vocal I Entonces ¿Qué significa? El pueblo judío Sabía que Cuando decían Neum Es una palabra profética Que dice el Eterno Esto dice Vamos a decir Adonai Ya no se dice Adonai Y el tetragramatón Sino Cuando encontraban Estas dos palabras Juntas El pueblo judío Sabía que tenía que decir Elohim Entonces Esto dice Elohim Sebaot Pero verán Como está escrito Es Adonai Y después el tetragramatón Pero sin embargo Como se pronuncia Es Elohim ¿Ok? Entonces Esto es lo que A nosotros nos falta Nos falta entender Amados hermanos Pero este Déjenme ver la siguiente Ok Este Le voy a enseñar La otra La otra Dipositiva Para que ustedes vean Y después les voy a explicar Algo Por qué Lo grave Que no se debe Pronunciar Jehová ¿Ok? Vamos a ver En otra pantalla Acá dice La enciclopedia judaica Reconoce que la pronunciación Original Debe haber sido Yahweh O Yahweh ¿Ok? Ellos mismos dicen eso Ya que encontramos La forma contraída Del nombre sagrado Que es Ya En Éxodo Eso que hizo dos Dice 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 Mi cántico Y mi canción Ha sido Este Yah Yah Es el El nombre acortado Del tetragramatón Y eso Si lo pueden pronunciar Yah ¿Ok? Y ha sido para mí Mi salvación Este es nuestro Lojim Y lo adoraremos El ojei a vi El dios de mis padres Ve a Romemenehu Y lo exaltaremos Es lo que dice Entonces como verán ahí Está el divertido Yah Entonces por eso Que si se sabe Que la primera parte De la pronunciación Pues del nombre sagrado Sería Yah ¿Ok? Yah Entonces ahora El problema es Que hay con lo siguiente Al decir Jehová Amados hermanos Estamos Este Nombrando una Vamos a decir Una deidad femenina ¿Por qué? Porque todas las palabras hebreas Tienen terminación femenina Masculina Plural masculino Plural masculino Por ejemplo Todo lo que termina en im Es plural masculino Todo lo que termina en a O sea La vocal a Más una hey Es femenino Entonces si el tetragramatón Acaba con una hey Tiene sonido a Entonces Al decir Jehová Estamos nombrando El nombre O sea Es femenino Es femenino Por eso es lo grave Decir Jehová No se puede pronunciar Y es lo que Tenemos que entender Hermanos Hermanos Que sin el conocimiento De la tradición Que han transmitido Por siglos El pueblo judío Sin este conocimiento Hacemos los 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 disparates Que hacemos Y estamos pronunciando Un nombre que no es correcto Ok Ahora Yahweh ¿Por qué se dice Yahweh? Sabemos que Yah Ya es la primera parte Y la segunda parte Sería la Vab Con la terminación E Ok Entonces ¿Qué pasa? Que la Vab Antiguamente En los tiempos de Moshe Sonaba como Hue Ok Por eso es que La lengua se emite La árabe Todavía mantiene Ese Hue Entonces Pero el día de hoy Moderno Es Es Vab O sea Vedevicto Vamos a decirlo así Entonces Valdría ser Yahweh O Yahweh Serían Las dos pronunciaciones Correctas Del nombre sagrado Pero por respeto Como les digo El pueblo judío Nunca los ha mencionado Y solamente dice Hashem O Adonai Espero que esta clase Les haya servido Les haya ayudado un poquito Y será Hasta la próxima Que el eterno los bendiga Que el eterno los guarde Shalom Alejem Gracias 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 Gracias